Gracias a sus votaciones y su constante participación, ahora es que vamos a ver a esta señorita, Penny Parker, SPDR o SPDR. Su origen, su evolución, sus poderes, historia y su inclusión en la película Spider-Man Into the Spider-Verse. Recuerda que esta es la cobertura especial de Daily Bugle Uncharted Robby para Spider-Man Into the Spider-Verse. Y como ya te dije quien soy, pues solo me falta decir, here we go. Penny Parker, también conocida como SPDR, fue una de las mejores adiciones al evento Spider-Verse. Su primera aparición fue en Edge of Spider-Verse número 5 en el 2014. Sus creadores fueron Gerard Way y Jake White. Si, Gerard Way, el vocalista de My Chemical Romance y el escritor de The Umbrella Academy. Chulada de cómic. Su historia parte en el cómic ya mencionado. Su padre era el portador original del traje SPDR, pero un día algo sale mal. Y este tiene una muerte cerebral, aunque SPDR y la araña siguen intactos. Así, Penny Parker, su única hija, es quien tiene que asumir el manto de manera casi obligatoria, aun cuando solo es una niña. Ella es la única compatible genéticamente con el programa SPDR, así que no había otra opción. Las cosas se ponen un poco creepy, ya que la tía May y el tío Ben, personajes de paternidad cariñosa en casi cualquier versión, le dan esta explicación a Penny y sueltan a la araña que debe buscarla natamente y morderla. Cinco años después vemos como Penny y SPDR se han hecho uno mismo. Y nos da a conocer que el mecanismo es como una simbiosis neuronal entre los tres, los cuales permiten un enlace entre el traje inteligente mecánico, la araña y su huésped. Los tres en conjunto. Derrotan a una versión algo extraña y chidita de Misterio, el cual bajo la máscara es un tipo medio pervertido, que se decía fan de SPDR, pero que la acosaba un punto bastante preocupante, porque ya saben, aparte de todo, es una menor de edad. En esta dimensión hay un Daredevil que hace team up con SPDR, pero que es más como un Capitán América. Poco se nos cuenta de su historia cuando Spider-Ham y Old Man Spider llegan a reclutarla para pelear en el evento Spider-Verse contra los herederos. Hasta ahí habíamos visto a profundidad la historia y origen de Penny Parker, ya que aunque tuvo una buena participación en Spider-Verse, no sería hasta el 2018 que sabríamos de nuevo sobre ella, ya que en Edge of Spider-Geddon nuevamente se le dedicaría un número, donde vemos a Penny Parker conocer a Addy Brock, quien posteriormente se daría cuenta que es la piloto de la nueva unidad Venom, una unidad experimental de un proyecto retomado por Oscorp. Un gigantesco monstruo llamado Morbius atacaría la ciudad. Penny no sería capaz de detenerlo, así que activan el proyecto Venom, el cual se sale de control y consume a su huésped, Addy Brock, y lamentablemente a la tía May. Cuando Penny y su tío se reúnen para hablar de lo que sucedió, así como lo fue en Spider-Verse, Spider-Ham llega a reclutar nuevamente a Penny, y ésta acude al Spider-Geddon. Su historia en los cómics llega hasta este punto por ahora. A diferencia de otros personajes, esta versión de Spider-Man casi no ha resaltado fuera de los cómics, aunque al parecer la trajeron de vuelta al evento por su popularidad entre los lectores. Ahora tenemos más de este personaje en Spider-Man Into the Spider-Verse, acompañado de un rediseño bastante polémico y peculiar. Todo lo bueno, vadas y atrapante de ese PDR es transformado a algo más amistoso, infantil y quizás algo que ya habíamos visto hace relativamente poco en Netflix. La verdad es que al principio para nada me gustó el diseño de este personaje. Comparándolo con su versión, llamémosla original, por supuesto que no vas a querer ver a este personaje en la pantalla grande, eso es un hecho, adaptada de una manera tan kawaii. Pero como anteriormente ha pasado con otras versiones, o otras adaptaciones fílmicas, para tomarle cariño a esta nueva personalidad, a este nuevo personaje, tan solo hay que imaginarlo como lo que es, una versión alternativa más de este personaje. Ya está hecha, la película ya está aquí prácticamente, así que, ¿qué más podemos hacer? Ya juzgaremos más a profundidad al ver esta película. O si eres del futuro, cuéntanos qué te pareció la versión que apareció en Into the Spider-Verse de Penny Parker SPDR. Recuerda que esta es la cobertura especial de Daily Bugle Spider-Man Fancy Uncharted Robby para Spider-Man Into the Spider-Verse. Ahora vota por quién quieres que sea nuestro próximo personaje a conocer en este film. Peter Parker, Spider-Man Noir, Spider-Wen o Spider-Ham. Miles Morales ya tiene su propio video y puedes ir a verlo en esta ficha, o al final del video también te lo dejaré. El veloz fan que comentó mi último video fue ElRolo007, un fan que ya he saludado antes. Saludos y gracias por pasarte por mi canal, siempre eres de los primeros en llegar, eso sí hay que reconocerlo. Si quieres ser el próximo en recibir saludos en mi próximo video, asegúrate de ser el primero en comentar mi video más reciente, y así podré mandarte saludos. Para ello, suscríbete y activa la campanita, así rápidamente podrás llegar y comentar. También pendiente a nuestras páginas en Facebook, las cuales también te dejo en la parte final. Ya me tengo que ir, te mando un arácnido abrazo y yo, ya sabes, soy Uncharted Robby y nos vemos hasta la próxima. Chau!